Buenos días, pues le agradezco su asistencia a un con fechas de Navidad, por aquí nosotros no hay nada que hacer, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, para dar inicio a la reunión de la Comunidad Siente y Patrimonio. Muy bien, ok, iniciamos con el lado del día, el número uno es registro de asistencia y declaración de fórum. Mariela de Ana Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Miriam Guadalupe González. Presente. Luis Arturo Casillas. Presente. Rigoberto González. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Damos la bienvenida como invitado a Juan Salvador Gómez Cabrera, jefe de comunicación e informática. Gracias. Bienvenido. El punto número dos, propuesta de la autoría y en su caso aprobación. Tres. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano que trató al Salvador Gómez Cabrera, jefe de comunicación social e informática, para que se autorice llevar a cabo la licitación de arrendamiento de equipo de impresión para la actual administración, ya que el contrato vence el próximo 31 de enero de 2019. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, secretaria de planeación y participación ciudadana, para que se autorice la renovación del contrato de comodato para la instalación de las oficinas regionales dentro del desarrollo comunitario de San Gabriel, ubicado en la unidad deportiva El Tamón, con domicilio en la calle San Ignacio de Loyola, esquina con la calle San Martín, San Martín, de esta ciudad, con una superficie de 28 metros cuadrados, a partir del día 6 de diciembre de 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2021. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clasura. Quienes estén de acuerdo con el orden del día, favor, levantar su mano. Y, pues, damos un seguimiento al punto número tres, que es, solicitó parte del ciudadano Quetzalcóatl, Salvador Gómez. Adelante, gracias. Gracias. Buen día a todos. Es un gusto estar ante ustedes y como ya lo mencionó, venimos con la intención y la propuesta de que se abra la licitación para el servicio de inversión y digitalización de, para el gobierno municipal de Plano Morelos. Ya se dio en la pasada 28 de noviembre a la dirección de proveeduría toda la información necesaria para que se haga dicho contrato, tiene una duración de un año y consta, nosotros pusimos requerimientos de servicios que venga estipulado claramente los costos de inversión por tamaño carta, blanco y negro y color. Tenemos solo cuatro reservas de color en este alentamiento, seguridad pública, obras públicas, cultura y nosotros aquí en comunicación social. También pusimos de los requerimientos tiempo medio de la recepción del torneo, tiempo de esperar a la presión de España, tiempo de instalación y configuración de propuestas que nos proporciona un sistema de monitoreo de equipos a red, que tengamos una stop para tomes que también nos facilita, tres escáneres dedicados a la inundación rápida, que tiempo de entrega y de refacción esté dentro de lo estipulado del mercado, la periodicidad de mantenimiento de los equipos que ya han ido claramente definido y que nos sigamos en ese trabajo continuo para la toma de lectura para la facturación y la depreciación de equipos en caso de calidad total, por causa que el alentamiento y la emisión de notas de crédito en caso de que las inspecciones sean de mala calidad. como bien saben, tenemos hoy un proveedor que ya está a los años con el municipio, la intención es que sea abierto a todos los proveedores que nos ofrezcan en el departamento, en las zonas, en Calixto y se anexa también el listado de los equipos que están actualmente en funcionamiento con sus cálculos, con el promedio de los consumos que tenemos de impresiones y si tienen un problema. Bueno, quiero nada hacer hincapié en lo que había dicho la regidora Castilla, si pudiéramos tener un comparativo de costo con las hojas que es más económico, si las impresoras fueran nuestras, el costo que tendríamos que pagar por hoja y por el servicio, hacer la comparación, para que ese día ya no, porque va a ser un punto que nos lo van a pedir, porque ya lo pidió Carmelita, entonces si lo podemos adelantar de una vez ese día presentarse, desde la propuesta. ¿Cómo costaría tener el mismo equipo? ¿Cuánto nos cuesta adelantarlo para el costo-beneficio? ¿Y poder ya tener la decisión? ¿Y qué sería? Yo les platicaba a la regidora en una oportunidad que tuvimos a hablar del tema, que en tecnología lo que se llama el costo total de un objeto puede costar 10 pesos, pero el costo total implica... El mantenimiento, el costo del torne, el costo... sí, o sea, queda claro que no es lo que cuesta el equipo, hasta el mantenimiento y el desgaste del mantenimiento, digo, el desgaste de la máquina y el equipo que sigues adquiriendo, como son hojas, dones, el rodillo, que a lo mejor se dañó, cosas así. Incluso el personal, porque ahorita ahí el proveedor nos proporciona el servicio a través de el soporte técnico a través de un técnico especializado, capacitado por él, entonces, él está capacitado y certificado en el manejo, administración y reparación de este equipo, entonces, aparte de eso, tenemos que empezar a contratar a una persona, a capacitarla... Sí, pero la propuesta era el mismo, porque, te voy a decir una cosa, yo conozco gente que era mantenimiento a diferentes máquinas, nada más tener la relación para... Un comparativo. Claro, para tener a los... o sea, la propuesta clara que es, esto nos costaba, esto nos cuesta y esto nos cuesta. Porque va a ser un punto que nos van a solicitar, entonces, ya, a ver, llevarnos, y aparte ese día... Ya sé. Ya sé. No sé si podamos poner las dos propuestas, para que voten por la propuesta y se acabó, porque luego van a empezar, a ver, yo tengo otra propuesta, de esto, de una vez. El tema es que, como es, apenas la apertura y las razas a la licitación no tendríamos una propuesta de costa, en la vez, con la anterior, con el integrante anterior, con este proveedor, contra lo que representaría el costo de comprar el equipo y tener todos un cálculo aproximado. Sería de esa manera. Sí, 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 porque tendríamos que comprar todos los equipos que no hacemos. Es una edad. Es una edad, pero, o sea, lo que nos están pidiendo... Hola. Yo sé que el escáner que renta es mucho, mucho más rápido, pero el escáner del celular también, para muchas dependencias, es una mala toma de la foto solita, solito los cuadras, o sea, no te tienes que esperar nada, te lo archivas todo junto y lo mandas... Ah, pero es el que hay nada. Para no exceder, porque, por lo que veo, se van a tener muchas más de las que hay ya, porque tenemos más de las que renta, son muy pocas las que tenemos. No hay edad, ¿no? No hay edad, ¿no? No hay, en todas las que ya está tupido. O sea, hay más para volver a rentarlo. No, no, ya tenemos... Que estamos juntos, sí, vamos a Santiago. No, no. Desde, con el maestro, con el profesor Raúl, nosotros, en esa administración, rentamos todos los equipos y se volvió a ir haciendo la renta y la renta. En este caso, si me permite nada, se agregar los equipos que estarían para cambio, sería el de Capilla, Capilla de Guadalupe, 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 Protección Civil y aquí en Sindicatura, sería cambio, no ampliación. Y en cuanto a escáneres, se solicitaría dos escáneres de alto rendimiento adicionales. Pero, por ejemplo, para mencionar, el escáner de alto rendimiento con el que actualmente trabajamos, se proporcionó de una manera gratuita, y también sí que no se puede. Tendríamos que meternos a que el otro proveedor... ¿Y en obras públicas también habrán escáneres? No, no tiene. Es el que estamos moviendo. Es el que se tiene que... Hay una obra pública si es más necesario... Sí, por eso también son los dos. Sí. Y la licitación completa la lleva a proveería. Ah, sí. Por eso necesito el acuerdo. Sí, necesito el acuerdo y ya las bases las van a hacer en conjunto, me imagino. Este es el... ¿A poco el documento? Está en este... Ahí está aquí atrás. Está ahí. Sí, es que la solicitud es... ¿Esas son las bases? No, no. En la... Sí, o sea, en la solicitud. Ajá. Ya, en los órganos, de acuerdo a lo que... Sí, las bases de pasarse más adelante. Sí. También. Pero yo también te dije que tienes que ir tú con los de obras, con los de... Proveduría. Proveduría. Para que salgan bien las... Sí. Así es que sí. Sí. A veces, proveeduría las hace solas, pero yo mi recomendación es que se hagan en conjunto con cada parte de lo que se solicita, para que no haya ninguna otra cosa, para que se pida realmente lo que están solicitando. Sí. Si hay una licitación que tiene que ver con un proveedor que solo lo reina el equipo, pues es prácticamente una potencia donde sustituyo el uno con otro. En el caso del equipo de conjunto, vamos a hacer un plan a tres años de ir actualizando el equipo en sustitución. Bueno, entonces, nada más hay que agregar que se faculta al Comité de Adquisiciones para hacer las bases, la convocatoria y se haga la presentación. Sí. 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 Ahorita lo... Lo paso a un... Por si quieres solicitarlo. Muy bien. Si se han dado de acuerdo, por favor de hacerse un botón nominal. Perfecto. Y dando seguimiento al punto número cuatro, la solicitud por parte de Margarita Cristina Reciñarías, para el contacto del... del área que está ubicada en el Talos. Sí. Este... Tiene un ventajamento... Este contrato se vence el 31 de... No. El... 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 en el mismo lugar y ya buscaremos en lo que va de la administración, si vamos viendo que nos encontramos en otro lugar, si lo podemos hacer el cambio, pero que ahorita quede en el mismo lugar para que si están de acuerdo en hacerlo de esa manera o si tienen alguna otra opinión. No tenemos, ellos quieren buscar pues que les guste. Está bien difícil y el costo también está bien, o sea, ya viendo, vas adelante. Sí, yo creo que sí, dejarlo así como está, y nada más, si se encontraran algún otro espacio, entonces sí, se deja sin efecto el acuerdo y se hace uno. Sí, nos reunimos nuevamente y hacemos un nuevo acuerdo. Entonces los que estén de acuerdo en la solicitud de la maestra Margarita Sierra, en favor del vocabulario, por unanimidad de los presentes. Bueno, entonces, si quieres, yo termino. Pasamos a quinto punto, tres puntos varios, aquí tres puntos varios. Bueno, entonces pasamos a la clausura, siendo las diez de la mañana con diez minutos será clausurada la función de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.